Hola, muy buenas tardes. Welcome everybody. Buenas tardes a todo el mundo. Muchísimas gracias por conectaros también a nuestras ponentes y a las intérpretes. Como sabéis, como os hemos escrito por el chat, este webinar va a ser en dos idiomas, en castellano y en inglés. Cuando la presentación sea en inglés, podéis activar el idioma en castellano para poder oír la interpretación. Como sabéis, tenemos una interpretación en inglés, así que puedes elegir el idioma que prefieras. Perdona el momento, que estoy activando el tema del idioma. Vale. Bueno, como sabéis, hoy vamos a hablar de minería urbana y tenemos tres ponentes de lujo para poder hablar de eso. Luego las presentaré con más detalle, pero tenemos a Martín Lallana, que se conecta desde Euskal Herria, en el norte de la península ibérica. Félix Vesta-Gorbor, que se conecta desde Ghana. Y Claudia Bosch, que se conecta desde Cataluña. Antes de presentarlas, quiero ubicarnos un poco al tema que vamos a tratar hoy. Básicamente estamos hablando, nos interesa hablar de minería urbana como una de las medidas necesarias para ir reduciendo el extractivismo de minerales. Y nos parece que es una alternativa necesaria que obviamente no va a resolver todas las necesidades de minerales que necesitamos con el nivel de consumo actual, pero que puede ser también una medida que nos ayude a avanzar en ese post-extractivismo. ¿Dónde nos situamos? ¿Desde dónde hablamos? Hablamos en un contexto de cambio climático en el que parece que por fin todas las instituciones, bueno, no todas porque también sigue habiendo muchos negacionistas, pero cada vez no hay un mayor consenso de la necesidad de tomar medidas frente al cambio climático y la necesidad de abandonar los combustibles fósiles. El problema que vemos ahí es que si lo que se quiere es mantener el mismo nivel de consumo actual, pero simplemente cambiando las fuentes de energía para transitar hasta hacia esas nuevas fuentes de energía alternativas, vamos a requerir nuevos minerales que también son finitos y que están distribuidos de forma desigual por todo el planeta. Entonces es lo que llamamos materiales críticos para la transición verde y la extracción de estos minerales también está reproduciendo grandes impactos para el medio ambiente y para los derechos humanos. Entonces podríamos hablar que nos encontramos ante una nueva lógica de extractivismo verde que cambia el foco de qué es lo que se extrae, ya no estamos hablando tanto de extracción de combustibles fósiles o de otras formas de extracción más del modelo anterior que también se mantienen porque tampoco es que esta transición se esté dando en la rapidez que necesitaríamos, pero se amplía esta frontera extractiva hacia otros minerales necesarios para esta transición verde. Entonces, bueno, este extractivismo verde, aunque se ubica en nuevos sitios, porque al final como estos materiales críticos para la transición verde están más distribuidos en el planeta, pues aparecen nuevos focos de conflicto frente al extractivismo en sitios donde quizá hasta ahora no había habido tanto conflicto, pero luego una vez se producen las consecuencias son muy parecidas y vemos lógicas comunes con el extractivismo clásico de toda la vida que podemos, y hoy no vamos a hablar tanto de eso porque justamente queremos hablar de otras formas de conseguir estos minerales, pero bueno, sabemos que tienen un impacto sobre lo que las feministas comunitarias de Latinoamérica llaman los cuerpos territorio, esa idea de que no podemos desvincular lo que pasa en un territorio, lo que pasa en el medio natural, con lo que nos pasa a nosotras a las habitantes de esos territorios, entonces esa idea de que el territorio también es un cuerpo vivo que necesitamos proteger y nuestros cuerpos también son un primer territorio a defender. Entonces, bueno, esta pequeña introducción de por qué nos parece interesante ir pensando formas de buscar, de conseguir, de proveernos de estos minerales por otras vías, vamos a hablar un poco también de los residuos, que sería la fuente de esa minería urbana. Los residuos también están siendo un problema muy grande a nivel mundial. El Monitor Mundial de Residuos Electrónicos de la ONU muestra que los desechos electrónicos, por centrarnos en una partecita a escala mundial, han alcanzado máximos históricos y aumentan cinco veces más rápido que las tasas de reciclaje. Y en el caso concreto de las tierras raras, por ejemplo, la tasa de reciclaje es solo de alrededor de un 1%. Por tanto, ahí hay un camino muy grande para ampliar el reciclaje y eso que podemos llamar de forma un poco más llamativa minería urbana, que nos interpela más. Entonces, bueno, pensamos que esta recuperación de minerales ya extraídos y que por tanto ya se ha hecho este esfuerzo, ya se han tenido estos impactos y por tanto recuperarlos de estos desperdicios electrónicos y de otros residuos sería una vía que necesitamos seguir explorando. Sabemos que no es un sustituto de la demanda actual, que está en aumento, pero bueno, pensamos que puede contribuir y que desde luego, antes de seguir explotando, de explorando nuevas minas, necesitamos garantizar que esa vía, con un menor impacto climático y social, se está explorando. También pensamos, y eso no sé si hoy va a dar tiempo de hablarlo, que también sería una forma de reconocer, visibilizar y dar el reconocimiento que se merecen a todos los trabajadores y trabajadoras que trabajan en el sector del reciclaje, muchos en el sector informal, pero otros también en un sector a nivel industrial muy precarizado, muy peligroso en materia de accidentes laborales y demás. Entonces, necesitamos también dar la centralidad que se merece a este sector para poder también revalorizar estos trabajos y que tengan condiciones dignas. Y bueno, para marcar, para también contextualizarlo a nivel de políticas públicas, la Unión Europea, en su reciente ley de materias primas críticas, ha fijado un objetivo de cubrir el 25% de la demanda de estas materias críticas mediante el reciclaje para 2030, un porcentaje del que todavía estamos muy lejos. Entonces, bueno, hecha esta pequeña introducción, quedan muchas dudas. Algunas de las preguntas que queríamos hacernos es cuál es el verdadero potencial de la minería urbana para esa transición hacia un mundo, no sé yo diría, escuchando a las latinoamericanas post-extractivista. Y lo vamos a hablar con tres ponentes, como os decía, de lujo. Por un lado estará Martín Lallana, que es investigador en transición ecosocial. Actualmente está trabajando en estos temas en el sindicato Lab de Euskal Herria. Él es coautor del informe Minerales para la Transición Energética y Digital en España, Demanda, Reciclaje y Medidas de Ahorro, que es un informe que publicó Amigos de la Tierra. Félix, que ahora me estaba escribiendo que se podía presentar él, pero bueno, hago una pequeña introducción y luego que él se presente, estudió en la Universidad de Ghana. Está formado en distracción de datos, que luego espero que nos cuente un poco más qué significa esto, y también en gestión de residuos electrónicos. Y actualmente lidera una entidad que se llama Five Seconds Connect Ghana. Y por último tendremos a Claudia Bosch, que es coordinadora de la campaña para una electrónica justa de Setem Cataluña. Bueno, el orden de las intervenciones será el siguiente. Empezaremos con Claudia, luego Félix y luego Martín. Y a Claudia, ya le doy la palabra, queríamos preguntarle sobre cuál es la situación global de residuos electrónicos y qué impactos está teniendo este marco a nivel de derechos humanos tanto en Cataluña como en el mundo. Y también pensar qué podemos hacer desde aquí, que es un poco lo que nos interesa hoy, pensar en las alternativas. Claudia, cuando quieras. Y nada, de nuevo, muchas gracias por conectarte hoy. Hola, buenas tardes. Me dice que no puedo iniciar el vídeo. Supongo que ahora me daréis permiso. Creo que ahora sí, no. Bueno, sí, vale, genial. ¿Se me oye bien? Sí, perfecto. Vale, perfecto, gracias. Vale, pues yo me acompañaré esta pequeña presentación con unas diapositivas breves para ir guiando un poco. Así que dejadme un segundo, que las voy a poner en pantalla completa para que se vea bien. Vale, perfecto. Entonces, bueno, como bien decía Julia, que ha hecho una introducción muy completa, vengo desde TEM Cataluña, soy la persona responsable de la campaña electrónica justa y lo que intenta hacer la campaña es visibilizar los impactos sociales y ambientales que se producen a lo largo de los ciclos de vida de nuestros dispositivos electrónicos. Entonces, históricamente nos hemos centrado sobre todo en tecnologías de la comunicación, es decir, pues ordenadores, móviles, etcétera, porque son tecnologías que en el norte global pues casi todo el mundo tiene y pues para poder interpelar a la ciudadanía de una manera más directa. Aquí, como veis en esta imagen, pues tenemos como este ciclo de vida, aquí está puesto muy bonito en un círculo, pero la realidad es que este proceso ahora mismo es mucho más ideal y no lo circular que debería ser, porque como veremos, la producción de toda esta tecnología tiene un alto coste social y ambiental. Entonces, bueno, normalmente cuando hacemos algunas charlas de sensibilización, una de las cosas con las que abrimos es que un teléfono móvil, por ejemplo, tiene más de 60 elementos diferentes de la tabla periódica y que muchos de estos elementos tienen que ser extraídos de la tierra. Aquí tenéis un mapa, pues, de dónde hay las minas esparcidas por el mundo, para que os hagáis una idea. Y se me pidió que hiciera como una breve introducción a los impactos como más en general de la minería, lo haré muy rápidamente. Tengo que decir que los impactos varían dependiendo del tipo de mina, de si es a cielo abierto o no, etcétera, pero a grandes rasgos supone una altísima contaminación es de las actividades que más contaminan el medio. Tanto el agua como el suelo, como el aire, perdón, es que era, me dice que si estoy hablando en inglés, no estoy hablando en inglés, un momento. Vale, ya está. También produce una gran deforestación y pérdida de biodiversidad. También es responsable de gran parte de las emisiones de efecto hipernadero que están produciendo la crisis climática. Y luego también genera graves impactos sociales, ¿no? Como bien he dicho, hay varios tipos de minería y la minería a pequeña escala artesanal o la que es más industrial, pero a grandes rasgos la minería es responsable, por ejemplo, de grandes desplazamientos de comunidades. Tengo aquí como algunos datos importantes, como que en los últimos 10 años han habido más de 600 denuncias de violaciones de derechos humanos relacionadas con la extracción de minerales para la transición verde. Y en los últimos, bueno, desde 2012, han habido más de 1.900 asesinatos de personas defensoras del medioambiente. En la minería también vemos una alta explotación laboral, por ejemplo. Las trabajadoras y las mineras y mineros no trabajan en condiciones seguras. Es un trabajo que normalmente suele ser muy peligroso. En los contextos más informales, pues sin los equipos de protección necesarios, con exposición a sustancias que pueden causar graves impactos en la salud. Luego hay otro gran temazo que son los minerales en conflicto, que es, bueno, hay ciertas partes en el mundo donde hay ciertos conflictos y se está utilizando la extracción de algunos minerales para financiar esos conflictos armados. Y actualmente, pues marcas como Apple o Alphabet o algunas de las grandes, ninguna de ellas puede asegurar que los dispositivos que venden están libres de estos conflictos. Porque pese a que tú puedas decir que estás intentando no proveerte de minas que están relacionadas con este tipo de conflictos. Lo que pasa es que se suele mezclar todo en las funadoras, en castellano. Smelters in English, perdón, no me viene la palabra en castellano. Y entonces no podemos asegurar que nuestra tecnología esté libre de conflictos. Luego, bueno, una especial mención a mujeres y minería, variando en el contexto, pero hay impactos que son específicos para las mujeres, como por ejemplo, que cuando hay grandes asentamientos mineros, pues como es un contexto bastante precarizado, pues se propicia también la violencia hacia las mujeres, tanto física como sexual, por ejemplo. O suelen, en los contextos informales, tener los trabajos peor pagados o suelen estar muy estigmatizadas. Además que también la exposición a estos mismos tóxicos pues tiene implicaciones a su salud reproductiva. Aquí tenemos como algunos ejemplos, pero como esta exposición es un poco más breve, si acaso el ODG tiene esta presentación, os la puede hacer llegar y os la podéis mirar con más calma. Pero bueno, lo que nos daría a pensar después de ver que la minería necesaria para producir esta electrónica y estos aparatos eléctricos tiene este alto impacto social y ambiental, y no he hablado de la parte de fabricación, donde hay unas violaciones de derechos laborales gravísimas y también la parte de comercialización, sería que le demos un valor o que cuidemos esta tecnología o que esta tecnología sea duradera o que hagamos una buena gestión posterior con todo lo que nos ha costado esto. Pero la realidad es que no es así y que venimos desperdiciando un montón de sufrimiento, dolor, lágrimas y materiales desde hace muchísimo tiempo. Aquí se apuesta un poco lo que se considera los residuos eléctricos electrónicos, que comúnmente se le abrevia como RAE, para las que no estés familiarizadas. Y aquí como las causas principales de por qué el RAE, como bien ha dicho Julia, es uno de los flujos de residuos que más está creciendo en el mundo. Bueno, hay una creciente digitalización de la vida cotidiana y creciente uso de este tipo de tecnologías y ahora todavía más con la introducción de vehículo eléctrico, entre otras tecnologías de bajas emisiones. Y este crecimiento no va a la par con el ritmo del desarrollo de infraestructuras para la recuperación de materias primeras y de reciclaje. Luego hay el tema de la obsolescencia, que hay dos tipos, la programada, que es todas las barreras que ha venido poniendo la industria para forzarnos a renovar nuestros aparatos eléctricos y electrónicos. O sea, que nuestros aparatos están programados para después de un determinado tiempo dejar de funcionar, ya sea pues forzándonos a que con las actualizaciones de software ya se nos quedan nuestros aparatos totalmente desfasados o ya sea bien porque las baterías van a fallar o el cable se va a romper, etc. Y luego van a haber muchas barreras a la reparación. Luego la obsolescencia porcibida sería la cultura de lo nuevo es mejor y si tienes un teléfono que hace ya los que tienes pues deberías comprarte el nuevo iPhone 16 que sale mañana porque es mejor, más chulo y si no, pues no es tan guay. Y luego hay poca cultura de la reparación y muchas barreras a la reparación como viene dicho aquí en el norte global. Entonces, así como, no sé si se ve bien, espero que se vea en la presentación, pero vaya, del informe del E-Waste Monitor de 2024 que tiene datos de 2022, os he cogido como algunos de los datos más importantes que sería que en 2022 se produjeron 62.000 millones de kilos de RAE, ¿de acuerdo? De los cuales solo lo que veis aquí sería lo que se ha recogido de manera documentada y se ha reciclado de una manera medioambientalmente correcta y aquí un poco lo que pasa con el resto, ¿vale? Esto serían sistemas que sí que están reciclados, pero no de una manera muy sostenible. Esto sería lo que se ha gestionado en países de ingresos más bajos y medios sin los medios suficientes o en el sector informal y aquí lo que se estima que acaba pues en los vertederos, ¿no? Que no es poco. Aquí, por ejemplo, vemos un gráfico sobre, esto es per cápita, no es producción de RAE en global, sino per cápita, Europa estamos a la cabeza, es decir, por persona somos los que producimos más RAE y aquí pues también podéis ver el tipo de RAE que más se produce, que es pequeños aparatos eléctricos. Y luego aquí también se quiere poner como de manera muy gráfica, muy directa, esto no es del informe del 2022, es del informe de 2020, en verde los grandes productores de generadores de RAE y en rojo los grandes receptores. Hay una gran parte pues que se exporta teóricamente para la reparación, pero bueno, muchas veces lo que pasa, pese a que hay el convenio de Basilea que intenta regular que no se manden residuos eléctricos y electrónicos a otros países, a veces en los lotes donde hay productos que se mandan para reparar, se mezclan con productos que no funcionan y que no son reparables, entonces esto llega, hay una parte que sí se puede reparar, pero la otra acaba en vertederos. Quiero hacer una mención a que a veces hablamos de estos vertederos, no me gustaría hablar como de una manera paternalista, sino que me gustaría reconocer que, por ejemplo, en el caso de Acra hay una comunidad enorme de reparadores y hay una capacidad de reparación altísima, pero esto no quiere decir que esté bien por parte del Norte Global de saber que tenemos cosas que no son reparables y que las estamos lanzando. Aquí otra cifra bastante impactante, que son el dinero que se ha desperdiciado por no recuperar estas materias primeras que están contenidas en estos aparatos. Son 37.000 millones de dólares en la balanza, podéis ver. Aquí en costes lo que está más resaltado serían los costes sociales y ambientales externalizados de alguna manera y en más flojito lo que cuesta realmente esa gestión. O sea que vemos que la gran parte de los costes es ese descuido y todos los daños que está provocando. Y en la parte de beneficios, en la parte más oscurita, sería como los materiales que se han podido reintroducir en las cadenas de valor y la parte más suave serían las emisiones que se han prevenido haciendo esto. Entonces estamos hablando de una oportunidad desperdiciada muy importante. Y bueno, antes de entrar más a fondo qué impactos tiene esto, os quería también poner un poco cómo está en Cataluña este tema, porque España más o menos está en la media europea de recogida, que está como alrededor de un 40% de lo que se tira se recoge adecuadamente. Cataluña está más o menos igual, pero hay una cifra que a mí me enfada mucho, que es que de los objetivos que se han marcado, por ejemplo, de preparación para la reutilización, que sería todo aquello que se puede reparar, que seamos conscientes de que en los puntos de recogida selectiva, hay puntos verdades, hay muchas cosas que con una simple reparación funcionarían y también se produce mucho reciclado prematuro, que esto es algo que tampoco nos interesa porque son unas emisiones y son una pérdida de energía y de dinero también importantes. De los objetivos que se han marcado, hemos cumplido poquísimo. Tenemos una capacidad muy pequeña de reparación comparado con el volumen que se produce de RAE. Entonces, para explicar un poco más a fondo qué impactos tiene esta gestión informal y de manera, bueno, no medioambientalmente demasiado sostenible. Pues para empezar, las personas que trabajan en este sector informal pues lo hacen pues esto sin la protección necesaria y exponiéndose a sustancias tóxicas como tomo, mercurio, etc. Entonces, también se produce esta filtración de estos contaminantes al agua, al suelo, al aire, esto puede también infiltrarse en el sistema alimentario, en la cadena alimentaria y afectar pues a toda la comunidad, ¿no? Las afectaciones a la salud también pues en términos respiratorios, cánceres, daños neurológicos, etc. La calidad de materiales, obviamente a veces en la recogida informal se centra mucho en los materiales que están mejor valorados y se despedirán pues materiales que están menos valorados como el plástico que se llama y... Y lo más, para mí lo más importante es que al final se está como perpetuando una desigualdad estructural. Es decir, las cosas que nos estamos queriendo gestionar en el norte global porque nos cuesta dinero y no nos apetece hacer, las externalizamos a su global sin preocuparnos mucho de qué impactos puede tener eso y perverte con nuestra desigualdad. Entonces, también he querido poner... hacer énfasis en cómo impacta esto a las mujeres. En general, el contexto varía mucho de país a país pero digamos que por las normas de género o los sistemas de género las mujeres no suelen tener una participación tan alta en los sistemas formales de reciclaje de RAE pero en cambio sí que tienen mucha participación en los sistemas informales. De nuevo, pues igual que en la minería las exposiciones a estas sustancias tienen repercusiones en su sustitut reproductiva. También se repiten otra vez un poco los mismos impactos que en zonas de mucha precarización propician la violencia contra estas mujeres. Y también hay un tema que no lo he hablado que es el tema de la asunción de los cuidados en las mujeres que están en este sector. Pues si los niños se enferman o si sus mujeres se enferman por expulsiones a estos contaminantes van a ser ellas las que van a asumir estas tareas de cuidados. Y van a estar peor pagadas que sus homólogos masculinos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Desde SETEM trabajamos mucho la sensibilización sobre un consumo crítico y la jerarquía de las guerras que empieza desde rechazar campañas de marketing agresivas que nos invitan a consumir conclusivamente, a reducir el consumo, a reparar, a reutilizar, a renovar, que sería pues darle un uso nuevo a cosas que aún funcionan, a recuperar por parte de la industria del reciclaje pues estas materias primeras, etcétera. Creemos que se tiene que invertir muchísimo más en infraestructuras para hacer esta recuperación de materiales, esto ya lo hablarán las compañeras del webinario después, porque la situación lo pide más que nunca. Ahora con la transición verde y la creciente comercialización pues de vehículos eléctricos, transversulares, etcétera, etcétera, pues estos residuos van a crecer y tenemos que hacer que se cierre el círculo, porque no podemos seguir dándonos el lujo de continuar con este extractivismo que causa tantos daños. Y bueno, otra de las cosas por las que hacemos incidencia también es dentro de la campaña Right to Reaper europea, pues abordar por diseños que hacen un uso más eficiente de los materiales, que tienen una durabilidad más larga, que son fáciles de reparar, etcétera. Y bueno, hasta aquí sería mi contribución. Si hay preguntas, estaré más que contenta de recibirlas. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Gracias por tu presentación. La verdad es que ha sido súper interesante y creo que nos has hecho un mapeo súper útil para entender mucho mejor dónde estamos. Ahora vamos a dejar las preguntas para el final, así que si alguien tenía preguntas para Claudia que se las anote para luego, o también podéis ir utilizando el botón de cuestiones y respuestas de Q&A y ahí luego ya las vamos a ir recopilando. El siguiente ponente es Félix Vesta-Gorbo y a Félix le queríamos preguntar, él que es de Ghana, que vive en Acra, cuál es la situación de los residuos electrónicos en esta ciudad y a las afueras de esta ciudad. Como decía Claudia, Ghana es uno de los países que más recibe también estos residuos y entonces nos interesa saber qué impactos tiene a nivel de derechos humanos, pero también nos interesa esta otra parte, de cuál puede ser el papel de esta minería urbana, este reciclaje de los minerales críticos y cuáles son los principales retos para poder hacer este reciclaje. Félix, cuando quieras. Ok, good afternoon here. It's 4 o'clock here. Good afternoon. And I'm sorry for the background. I'm on the field and I'm sorry to say I don't have my gadget. I'm using my phone to do this presentation. And I have the slide and I will share the slide later on. And naturally, I'm not good in speaking at the same time and watching slides. I want to close naturally. So, permit me to do that. Okay, so my name is Feliz Best Agovo. I'm the CEO of Five Seconds Connect Ghana. I come from Ghana, Tema or Accra to be precise. And what we, my organization is registered by the laws of Ghana, we were incorporated in 2023, April to be precise. And what we actually do is we are into e-waste management and e-waste management here, what we specifically do is that we do e-waste collection. We do e-waste and we do data distraction and we do what we call segregation. And also we do the advocacy aspect of it. And also we have an MOU or a partnership with Central Ghana Limited where all the waste that we collected, especially the e-waste, we send it to Central Ghana Limited for recycling because they are the only recycling plant in Ghana which process e-waste, including Zumla Ion, which also have a bit of e-waste recycling plants. But largely it's Central Ghana Limited who have the plant purposely for e-waste recycling and management. And so having said that, I've also worked with British Telecom. They actually introduced me to e-waste management and they taught me what we call data distraction. So data distraction is also part of, it's largely part of our work and that is what we do. I have a team of five people that I work with because we started not quite long. So I have only five teams that I work with. So that is basically about our organization. Okay. With regards to e-waste in Ghana and specifically Accra, e-waste is one of the major, major, major problem or let me say challenges that we face in Ghana. So it's one of the major challenges that we have in Ghana. And I must say e-waste management in Ghana is a gray area. No doubt about it. It's a very gray area. It's an area that is not known to many people because anytime you appear in seminars, workshops and conferences, it's like many people. It's just because of continuous advocacy and news that are being generated. Now the country or government or policymakers are becoming abreast with e-waste. So it's a very, I must say, in a whole, I must say it's a gray area. But we're doing what we can do. So there are not enough policy to guide e-waste in Ghana. Having said that, we all know e-waste is basically electronic and electrical waste is what we are talking about here. And so this electronic and electrical waste, we have some minerals, some very, very vital minerals in them, which are lithium, gold, copper, cobalt, and all the pressure, platinum. I mean, mercury are all fine in this electronic and electrical waste. And so people knew about that. And so what they do is that in that way, they try to mine, which we also call it Abman. So what I'm basically saying, e-waste is basically an electronic and these gadgets or these items have in them some precious minerals, such as gold, silver, combat, platinum, lithium, and all the precious minerals that you can think of. And so currently, let me zoom in to the situation in Ghana. Currently, Ghana generates 52 tons of e-waste annually. That is by a professor from University of Ghana who conducted a research. Ghana generated 52,000 tons of e-waste in Ghana. And Accra alone carried about 98, 99% of that e-waste. Only 5%. Out of these 52,000 tons of e-waste that Ghana generates, only 5% is about 5% is processed or is recycled. So it tells you what is happening in Ghana. And like I said, there are not enough policies to guide the e-waste management. So it's a challenge. And the conditions under which e-waste is managed or the conditions under which these items are being collected from the environment is very, very hazardous. And so now policymakers are coming to terms with the challenges that pose to the country, especially the major cities where the e-waste get into our environment, choke the gas test, which cause flooding, they pollute the soil, the acid from the car batteries and the mobile phone batteries pollute our soil. It's very hazardous. It's even getting to our water bodies and all things. Policy makers are now in terms with the challenges. So something is being done but at a very low rate because like I said, it's a very gray area in Ghana. so the conditions precedence to e-waste is not properly elated. So having said that, if you go to Abogolushi, that is where these, I mean, excuse for lack of a better word, these street children and people who knew this, a few people, let me say, elated people who also knew the minerals that are in these items go about collect them and what they do is that they don't do the proper segregation of e-waste or they don't do proper sorting of these e-waste. What they do is that largely they burn them to get the copper out of it, to get the gold out of it. and so if you go to Abogloshi currently and Abogloshi also is close to Odor River which has its source from it's called Odor straight to the sea and it pollutes the water body over there and enter into the sea which we all know it affects aquatic lifestyle and affects humans so even though e-waste has its own economic benefit it also has its own environmental benefit and hazards and also it poses hazards if it is not managed properly so let me deal with the environmental hazards because they don't have the modern technology they don't have the technology in collecting and segregating and recycle this waste they end up burning it and flare the smoke into the atmosphere and we all know what smoke does to ozone layer which causes climate change when we come in terms of the economic aspect of it because of the money they get from it or because of the employment they also engage in that as their daily source of livelihood and so I think around that area it serves as an employment to them when it comes in terms of the health issues as well because of there's no proper regulatory framework there's no proper policy they are nowhere trained in the collection of these in ways and its proper management they end up causing havoc causing harm jeopardizing their health because some of them collect these things with the bare hands they burn them or they hear the smoke all the acid if you go there and you see the acid from the batteries from the gadgets I mean peeling off giving them skin cancers and all of lungs diseases and all of that that is the aspect of the health hazard in waste collection and their own regulator and their own hygienic condition posed to people who engage them which also is abused to their human rights and that producers pay policy is not well implemented it's not even implemented in Ghana we have it in our books it's there the money comes and the guys who go about collecting these things from the environment they don't get that producer pay policy clause that are in our laws and so they also find their ways to do it and it's abuse of their rights because it's their right that when they go out to collect these things they get something out of it so that in a nutshell they are also helping clean the environment even though it's giving them some kind of employment economic benefit and so I think that is the challenge that we need to address so that policy should also be implemented and people who engage in this coalition in Ghana must be properly trained because if you zoom in to Ghana and look at what is happening now it's total murder it's genocide that is happening because people Ghana is known to be a mineral rich country in West Africa and Ghana almost is a second country who have the largest deposit of gold and other minerals in Ghana recently we found lithium and so this regulatory framework are not there but they are not implemented to the latter so if you hear the news now currently what is making the rounds the news that is making rounds in Ghana is which is illegal mining where people go and mine both ABBA mining and this natural mining where they go and they are engaging it illegally under no control so they end up destroying our forests polluting our soil polluting our water bodies so people have been children have been born with all manners of deformity and strange health condition physical conditions that we've never seen in our history before and so the 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 society with the sector players to engage in serious advocacy serious training to be able to properly I mean engage this youth this team in proper responsible both mining and ABBA mining and so these are the challenges the health where people go about doing this thing without thinking of their health benefit the challenges are about our environment where they destroy our environment and post health conditions and so have you the government because they are not being abreast with the benefit the economic benefit of ABBA mining or this e-waist management they leave it a jar which if you look at it carefully and we properly tackle it we can it can generate about 1 million jobs in Ghana to employ our youth estimatedly I see me being e-waist manager I think that if e-waist is properly regulated there are proper laws and regulations proper policy it can generate a lot of jobs for our youth and it can help solve our unemployment rate in Ghana but it's left there in the hands of a few people and they are engaging in it uncontrollably there's a man who have a small recovery mineral recovery like ABAM mining in Tema if you see the amount of copper this man harvests from e-waist that he collects from ECG alone electricity company of Ghana alone and other companies it will marvels you the kind of money the man is making out of it and there's a demand a total demand for it where when I visited him and I went to visit the demand is so high in such a way that he cannot even meet the demand for he can do I mean four containers or five containers of copper alone in the mass when he gets the English so I think it's enough that there are enough I mean economic benefits and social benefits so and also the data destruction is what people don't know so basically the data destruction is where people fear that if I give my gadget to you my laptop my my what there are specific data in that I need to protect so we data destruction what we do is that we go on site we can do it off site and on site where data we transfer the data to you and we destroy your ssds your hard drive and and under very good but we use drills we use other equipment technology to destroy the data in front of you and we call it after the data is destroyed on this gadget and is properly transferred to you we take the gadget to the processing plant or the recycling plant for onward onward recycling so people are very much critical about data destruction because of how information I mean is very critical in this dispensation so if you leave guard your information if you leave guard your information processor it might jeopardize your business it might jeopardize your work and can create a whole lot of problem for even a household imagine you just indiscriminately give your phone out with data on it and it is not properly destroyed or data is not properly protected and transferred or well protected you could imagine the kind of destruction or the kind of problem is what challenges that is going to degenerate into and so this is what I have been trained and we added we added onto our e-waste management which make it a little bit professional because like I said earlier people want to give this gadget out but because of the data because of the information they have on this gadget they feel very reluctant to give it out for recycling so they pack it in their store rooms they pack it in their house and it creates all manner of health conditions and health problems for them and so the challenges are enormous we cannot tackle it on this platform but we are open for engagement we don't know it all because like I said it's a green area we need more training more capacity building training more workshop more seminars more conferences to attend so that we can learn the best practices from other countries other sector players so that we can properly implement in waste management and data destruction and management in Ghana and so I have to pause here and so right now EPA is also Ghana Environmental Protection Agency has also been taking I'm sorry but we are running out of time so if you could I would like to end here and ask for the questions so that I can elaborate more and I will share the slide also a little later thank you thank you very much a a me cambio de canal bueno muchísimas gracias Félix perdón por cortarte pero es que si no nos quedará tiempo para el resto de panelistas y para también poder tener tiempo para las preguntas y bueno la última presentación sería la de Martín Lallana y a Martín le queríamos preguntar bueno cuál es el rol potencial que puede tener este reciclaje de minerales para cubrir los escenarios de demanda de materias primas para la transición verde y sobre todo en el caso del Estado español cuando quieras Martín vale pues muchísimas gracias Julia y a los de que por invitación y al resto de compañeras panelistas como decía Julia yo me voy a centrar bueno principalmente en dos publicaciones dos investigaciones en las que estuve trabajando el año pasado más bien las dos se publicaron en diciembre del año pasado y en abril de este año que son bueno este informe de Amigos de la Tierra financiado por Amigos de la Tierra y realizado desde la Universidad de Zaragoza por mí y otros dos compañeros y bueno el correspondiente paper en la revista Impact entonces bueno lo que lo que intentamos con este estudio es poner cierto orden en toda una serie de discusiones que se venían teniendo durante durante un tiempo especialmente en el Estado español y que bueno pues por un lado tener una una estimación lo más detallada posible de la demanda de metales asociada a las políticas públicas de transición energética y digital en España de aquí a 2050 es decir no no a partir de hipótesis demasiado alejadas de la realidad sino a partir de los planes de energía y clima la estrategia de descarbonización 2050 digamos todo sedimentado en política pública en documentos lo más oficiales posibles y a partir de eso estimar con una serie de hipótesis ahí sí qué parte de esa demanda podría ser cubierta desde el reciclaje de materias primas y en qué parte podría ser cubierta desde la y qué parte debería ser cubierta desde la extracción primaria entonces un poco responder a algunas preguntas que nos se pregunen hoy aquí y a partir de eso también probar una serie de alternativas de economía circular y de suficiencia con las que se podría pues por un lado aumentar la parte del reciclaje aumentar esa parte de la demanda que se cubre desde el reciclaje y por otro lado también reducir en términos absolutos y en términos generales la demanda de todo y también todos esos resultados contrastarlos con una serie de comparaciones al impacto ambiental de la extracción y algunos elementos de justicia global de una distribución equitativa de las reservas solidarias bastante ambicioso seguramente la exposición que haga sea más modesto por ir un poco a los elementos principales entonces bueno como decimos para realizar este estudio lo que hicimos era centrarnos en seis ámbitos tecnológicos digamos un poco los que tienen más relevancia cuando hablamos de transición energética y de transición digital que sería todo que tiene que ver con la generación eléctrica renovable todo lo que tiene que ver con la movilidad eléctrica que como ahora veremos tiene un peso especialmente relevante algunos elementos de hidrógeno verde algunos elementos de almacenamiento y los elementos de apartos eléctricos electrónicos que también se han cubierto bastante bien en la primera parte de este webinar y nos centramos un poco en diez metales de nuevo en los diez metales que pueden tener más relevancia y en términos de estar considerados como metales críticos materias primas críticas de la Unión Europea porque está habiendo un movimiento en la construcción de licencias mineras en el Estado Español con respecto a estos yacimientos y porque se utiliza de forma especialmente acusada en las tecnologías de desarrollo entonces intentando resumir un poco lo que hicimos era eso partir de documentos oficiales de política pública cuántos vehículos eléctricos se prevé que haya en 2030 cuántas energía digamos potencia instalada de eólica se prevé que haya en 2050 a partir de un poco todo eso tenemos los escenarios tecnológicos esos escenarios tecnológicos los contrastamos con también prospectivas proyecciones de qué tipo de tecnologías se van a utilizar qué tipo de baterías qué tipo de paneles fotovoltaicos cuáles son las tecnologías que se van a utilizar porque eso determina qué minerales están presentes en unas o en otras y también digamos elementos de incluir para no pecar de demasiado de un pesimismo tecnológico que no se cumple con la realidad incluir tendencias de mejora tecnológica con respecto a la intensidad mineral es decir los paneles fotovoltaicos que se fabricaban hace 20 años tenían una cantidad de plata que ahora mismo es impensable esa cantidad de plata se ha reducido durante los últimos años eso son tendencias que ya que ya las observamos de forma histórica en los últimos décadas entonces sería a cierto punto irracional pensar que no va a haber esa mejora en el futuro entonces también introducimos ese tipo de mejoras y digamos quizá la parte que tiene más más incertidumbre es por un lado intentar tener estimaciones de cuáles son las tasas de reciclaje de esos metales a partir de esas tecnologías en el momento actual y digamos cuáles serían el máximo al que se podría aumentar esas tasas de reciclaje si todo se hiciera muy bien cuánto se podría por un lado recoger de los residuos las tasas de recogida y por otro lado las tasas de reciclaje en términos y un poco bueno pues a partir de todo eso he intentado meditar resumidamente pues trabajamos con algunos escenarios y también como ya por pasar como a la parte más entretenida un apunte de dos abstracciones que hacemos que creo que son relevantes tener en cuenta por un lado una abstracción de que lo que estamos haciendo es medir la demanda asociada a la transición energética del Estado Español como si esa demanda de metales se hiciera en el Estado Español lo cual no es cierto en este momento lo que está ocurriendo es que tú importas un vehículo eléctrico que tiene una batería y esa batería ha sido fabricada en otro lugar y por lo tanto digamos esa demanda de litio no está computada como demanda de litio del Estado Español pero tú estás importante el tiempo entonces ponemos ese foco en el consumo por hacernos responsables de lo que supone la demanda de materias primas del Estado Español y luego también consideramos que eso lo podemos comparar con lo que se recicla al final de la vida útil como si también se reciclara aquí lo cual en algunos casos no es pero bueno a partir de esas dos abstracciones espero que no haya sido demasiado aburrida como la parte de intentar explicar qué es lo que hicimos trabajamos con tres básicamente tres escenarios un primer escenario en el que digamos por un lado se cumple la transición energética tal y como está prevista en las políticas públicas y hay una mejora de reciclaje desde las tasas actuales hasta las tasas óptimas en 2050 digamos una mejora progresiva en la que eso llega a su óptimo en 2050 luego también echamos un vistazo a vale se hace la transición energética pero no mejoramos la tasa de reciclaje ni la tasa de recogida qué pasaría y luego veremos y también vemos un se cumple la transición energética tal y como está prevista en las políticas públicas pero introducimos pues por un lado aceleramos el reciclaje en vez de llegar al óptimo en 2050 llegamos al óptimo en 2030 alargamos la vida útil de las tecnologías en vez de creo que eran paneles fotovoltaicos que duran 20 años pues duran 30 años evitamos que sigan aumentando el tamaño de las baterías de los vehículos eléctricos que es una tendencia preocupante que se da en este momento le damos una segunda vida a las baterías de vehículos eléctricos para el lanzamiento energético y especialmente un escenario alternativo de movilidad en la que en vez de tener una de mantener digamos hacer una sustitución tecnológica de los vehículos de combustión actuales a una parte prácticamente equivalente o bastante equivalente a esos vehículos eléctricos reducimos sustancialmente el número de vehículos en circulación desde una flota actual de 25 millones hasta 9 millones digamos esto es un cambio drástico de modelo de movilidad que lo combinamos como no con un aumento drástico de transporte público pues eso multiplicando por 3 el número de autobuses eléctricos obviamente entonces un poco por probar que ocurriría con este tipo de escenarios alternativos entonces yendo al medio de los resultados en primer lugar digamos en el escenario básico lo que nos encontramos es que la mayoría de la demanda en los 10 grupos de metales que observamos está dominada por la movilidad eléctrica y esto creo que es un resultado fuerte de nuestro estudio que es si hablamos de materias primas en la transición no estamos hablando tanto de fotovoltaica no estamos hablando tanto de eólica aunque tiene su relevancia estamos hablando principalmente de movilidad eléctrica el grueso se lo come el coche eléctrico el vehículo privado eléctrico la mayoría de obviamente las cuestiones que ya intuíamos las más vinculadas a la batería como el cobalto el níquel y el litio pero también incluso en otros ámbitos como el aluminio o el cobre metales básicos más de la mitad de esta demanda se produce únicamente en movilidad entonces como un primer resultado fuerza unidad fuerza en ese sentido en segundo lugar lo que decíamos esos tres escenarios que describíamos lo que vemos es que principalmente si digamos desde el escenario de referencia que sería del medio es donde hacemos la transición energética y mejoramos el reciclaje si no mejoras el reciclaje lo que ocurre es que la parte de esa demanda que tienes que cubrir con extracción primaria es un 40% superior a lo que sería si consigues cubrirla si consigues mejorar ese reciclaje entonces no mejorar el reciclaje ahora supone muchísima más extracción primaria de la que podría evitarse y en segundo lugar ¿qué ocurre si aplicamos todas esas baterías de alternativas de suficiencia y de reciclaje de economía circular etcétera? pues dos cosas por un lado reducimos la demanda total la demanda de metales en total la reducimos en un 34% esa parte de la demanda ya simplemente desaparece y de la parte de extracción primaria que teníamos inicialmente reducimos hasta un 50% de esa extracción primaria que ocurriría en el escenario de transición energética más mejora de reciclaje entonces es una mejora sustancial y en términos generales el 67% de la demanda total de esos metales se lograría cubrir con reciclaje lo cual es un poco el escenario que por parte de Amigos de la Tierra han destacado como gran titular de este estudio pero sin embargo creo que también es interesante echarle un vistazo a estos resultados de forma dinámica como no la foto fija en la que estamos describiendo de forma resumida 30 años porque el ritmo en que ocurren estas cosas nos da una información más detallada y nos permite también aterrizar un poco más a la discusión aquí lo que espero que más o menos se pueda entender estamos viendo en cada uno de esos metales la demanda la evolución de la demanda entre 2020 y 2050 en el escenario digamos de transición más mejora de reciclaje y en el escenario de alternativas de sustancial lo que vemos en primer lugar es que cuando aplicamos las alternativas de suficiencia hay un aumento de la demanda entre 2020 y 2030 porque si no no puedes hacer esa transición energética porque no hay digamos no hay litio que reciclar en 2025 porque no hay litio en la economía en 2025 si tú necesitas litio va a aumentar la demanda y luego por un lado lo que es estabilizar esa demanda digamos suavizar la curva evitar un ritmo de crecimiento que se mantenga como si que se mantiene en el primer caso principalmente como decimos por la movilidad eléctrica por ese lado pues aplanamos la curva de aumento de la demanda y por otro lado vemos como entra el reciclaje a cubrir una parte cada vez más significativa de esa demanda en la primera década apenas llega a cubrir un 20 un 20% en algunos casos en algunos metales es en la década de 2030 a 2040 donde entra cada vez con más fuerza y termina esa década llegando a representar el 50% de la demanda de diferentes metales y es en la década de 2040 a 2050 donde ya sí que tenemos muchos más residuos que se han puesto digamos de tecnologías que se han puesto en circulación en la economía que llegan a final de su vida útil y por lo tanto podemos obtener hacer esa recuperación de materias primas para cubrir esa época digamos como mínimo como tres periodos diferenciados en esas décadas y creo que esto es algo que lo vemos un poco de forma más clara con este resultado y junto a esto como decíamos también hacemos dos contrastes por un lado de contraste de no estamos solos en el mundo ni mucho menos el español es un país del norte global que digamos si se hiciera digamos estos resultados de cuántas kilotoneladas de níquel necesita la transición de la transición de la transición del estado español si se compara con las reservas globales pues obviamente te sobran reservas por todas partes pero si distribuyes esas reservas globales en términos de población de qué peso en términos poblacionales ocupa el estado español con respecto a la población mundial digamos ese nivel de reparto equitativo lo daría para muchas discusiones al respecto pero digamos ese nivel comparamos nuestros resultados de extracción prima lo que se tiene que sacar de la misma y nos encontramos que bueno según diferentes escenarios pues en la mayoría de casos es el cobalto el litio y el níquel vinculados principalmente a la movilidad eléctrica quienes rebasan esa digamos tracción equitativa de las reservas globales de las reservas de la rebasan de forma mucho más significativa en los escenarios en los que se cumple la transición energética pero no se mejora el reciclaje y conseguimos casi no rebasarla la rebasan únicamente el cobalto en el caso de que se apliquen todas esas digamos medidas de suficiencia de economía circular como un primer contraste en ese sentido y un segundo contraste en el que hacemos digamos varios impactos ambientales de consumo energético de emisiones y quería centrarme hoy aquí en la idea de la roca extraída porque cuando hablamos de la extracción de estos metales no es únicamente digamos lo que va a incorporar la tecnología eso ya está ultra refinado hasta que llega hasta que se consigue pues eso ese litio o ese oro que llega al vehículo eléctrico o al aparato eléctrico y electrónico ha tenido que extraerse de la mina y desde la de la mina se extrae mucho más que el mineral se extrae toda una cantidad de roca bastante significativa aquí lo hacíamos un poco porque parecía ilustrativo poner digamos la cantidad de metal y la cantidad de roca extraída que creo si no me equivoco era en 2050 que se se tendría que transportar o se tendría que movilizar anualmente para ser presente hasta estos escenarios de demanda en el caso en el que se realiza la transición y se mejora el reciclaje estamos hablando de una movilización de dos buques de carga de estos enormes marítimos de metal que a su vez tienen asociados 636 buques de carga de roca extraída no es que esa roca nos la traigan aquí de hecho se queda en los lugares en los que se extrae pero por hacernos una idea del volumen y si no se mejora el reciclaje pues eso aumentaría a más de 1200 buques de roca extraída pero sin embargo si conseguimos pues eso reducir la demanda aumentar la parte de la demanda que se cubre de ese reciclaje con esas medidas de suficiencia lo conseguimos rebajar en 2050 como un momento óptimo a 136 buques de carga lo cual también sigue siendo significativo y por terminar y cumplir más o menos el tiempo que teníamos marcado alguna serie como de como lo primero la idea a fuerza de que cuando hablamos de demanda de materias primas en la transición energética estamos hablando fundamentalmente de movilidad eléctrica que con digamos con unos ambiciosos sistemas de recogida y reciclaje a partir de un poco de las estimaciones que habíamos hecho se podría llegar a cubrir hasta la mitad de la demanda de estos diferentes metales en 2050 y esto es un gran sí de que sí se consiguen lograr esos sistemas de recogida y reciclaje y que si a eso le sumamos una serie de medidas de economía circular y suficiencia que principalmente vienen a transformar el sistema de movilidad pues podríamos reducir la mitad de los requerimientos de extracción primaria que hay que extraer mucho menos de la mina y aprovechar mucho más el reciclaje al mismo tiempo que se reducir la demanda y al mismo tiempo bueno pues si en cualquier caso la transición energética y digital tal y como está planteada en este momento en el estado español pues digamos tiene algunos problemas de justicia global principalmente en los mentales como el litio y el cobalto que superaría esa fracción equitativa y por último bueno algunas líneas que poníamos sobre las que continúas trabajando que en el retoma en el testigo continúen trabajando que es pues eso trabajar de forma mucho más centralizada y sistematizada sobre el futuro de la movilidad sobre las transformaciones que lograrían esa reducción del uso de vehículos privados planificar el desarrollo de una industria de minería urbana que sea capaz de cumplir sus servicios de recogida y reciclaje hacer también digamos integrar en esos análisis que era una una laguna y una debilidad que tenía nuestro estudio la demanda de metal de terrestre de economía que en muchos casos es bastante superior a lo que estamos hablando aquí digamos por ejemplo en el caso del cobre en el caso del aluminio la transición energética no es donde está la mayor parte de la demanda la mayor parte de la demanda está en determinados sectores de la manufactura industrial en la construcción y en otros ámbitos no está en la transición entonces integrar eso también sería importante integrarlo también teniendo en cuenta dinámicas de crecimiento económico y dinámicas digamos de estructura económica como decimos y por último no dejar no dejar pasar el impacto ambiental que también tiene el reciclaje que no es inocuo y en muchos casos pues digamos el consumo energético las emisiones los productos químicos utilizados no son no son pocos y en nuestro caso en los estudios no lo contemplábamos no lo pudimos cubrir pero no se debería no se debería dejar de cubrir y un poco eso por mi parte lo dejaría bueno muchísimas gracias a Martín y al resto de panelistas la verdad es que ha sido muy interesante todas las exposiciones yo creo que hemos aprendido muchísimo y el único problema es que nos hemos quedado un poco cortas de tiempo para la parte de las preguntas entonces voy a agruparlas y vamos a hacer una ronda rápida de como de una intervención final de cada una y cada uno de vosotras entonces voy a deciros un poco las preguntas que hay y os voy a ir dando la palabra y os pido que respondáis en dos minutos o algo así bueno para todas nos estaban preguntando entonces si creéis que la minería urbana es una alternativa al actual sistema extractivista y luego en concreto a Claudia también le preguntaban si crees que el decrecimiento podría ser otra medida de añadir en esa lista de recomendaciones que hacías si quieres Julia puedo responder primero se me oye bien que me han pedido que me ponga el micro pero este no sé si funciona muy bien se te oye bien vale genial pues totalmente no lo he mencionado porque se me acababa el tiempo y no lo había puesto pero digamos que el decrecimiento sería como el marco en el que nos tendríamos que mover y hacia donde tenemos que ir políticas de decrecimiento y de suficiencia por supuestísimo no lo he mencionado pero sí ahí tendríamos que ir y a todos los niveles desde desde el nivel cultural de entender que la felicidad no se consigue solo por medios materiales ni mucho menos sino que hay otras necesidades que tenemos sociales que las tenemos totalmente más abandonadas y nos venden que que tenemos que consumir para ser felices y esto no es así desde una perspectiva más de cultura y y después desde desde las políticas públicas obviamente tenemos que dejar de producir cosas que no son necesarias o que no contribuyen al bien común y fomentar en cambio otros sectores pues que sí que lo hacen y la respuesta sería que sí muchas gracias Claudia por tu breve respuesta ahora nos vamos a Félix voy a cambiar de idioma Félix Félix there is a question for you la iba a ser directamente en inglés perdón creo que había traducción what do you think about the responsibility of European or other Global North institutions and companies on the situation you explain in Ghana I don't know if you can answer and maybe you can put the presentation but we only have two minutes Félix are you there bueno no sé si hemos perdido a Félix voy a ver si lo recuperamos mientras Martín si quieres responder tú había esta pregunta más general sobre si creemos que la minería urbana es una alternativa entiendo ya que la habían hecho antes de tu presentación y creo que ya lo has más o menos contestado también te preguntaban sobre qué opinas de las políticas públicas españolas y también si has hablado de suficiencia pero si esto estaría ligado también al concepto sí a ver o sea creo que la minería urbana como alternativa al extractivismo creo que tiene que ser una de las partes de una transformación mucho más amplia como la que intentábamos describir o sea en esos términos como de un proyecto de transición energética de crecientista etcétera no estamos hablando ni siquiera solo de transición energética estamos hablando digamos de modelo y de estructura económica eso lo que hace es reducir la demanda de materias primas en muchos ámbitos que no son solo transición energética y en los sitios como más incluidos transición energética pues eso principalmente un modelo alternativo de movilidad y otra serie de cuestiones entonces porque muchas veces cuando se habla de minería urbana es como recolección y reciclaje eso por sí mismo llega hasta donde llega y como veíamos en nuestro estudio incluso en los escenarios que llegamos como más ambiciosos hay al menos como un largo periodo en el que eso no va a ser una parte significativa de la demanda entonces si quieres reducir realmente esa abstracción tienes que hacer esas medidas de suficiencia esas medidas de transformación en un marco de crecientista que tienen que acompañar pero y un poco también las políticas públicas en muchos casos se están centrando en mejorar sistemas de reciclaje o poner alguna serie de regulaciones en ese sentido al mismo tiempo que hacen estímulos fiscales para la compra de vehículos al mismo tiempo que inyectan cientos y miles de millones de euros a la producción de vehículos eléctricos y vehículos de combustión entonces digamos no tienen esa coherencia que es necesaria para este tipo de trabajo muchísimas gracias Martín creo que ha quedado muy claro bueno creo que hemos perdido a Félix me sabe muy mal porque hubiera sido muy interesante también poder ver esa presentación que decía que nos enseñaría al final de todas formas vamos a intentar que nos la mande y entonces la reenviaremos a toda la gente que ha participado en el webinar para que podáis verla junto a las otras presentaciones y creo que vamos a ir terminando entonces a ver voy a ver si me dicen algo de Félix bueno yo creo que como no está aquí vamos a asumir que ha perdido la conexión y podemos dejarlo aquí muchísimas gracias de nuevo a Martín a Claudia también a Félix aunque no nos pueda oír a todas las que nos habéis ido siguiendo desde casa y nada que espero que os haya parecido interesante y os animamos a seguir las redes del ODG pero también las de Setem bueno la gente que sigue trabajando sobre minería urbana desde diferentes contextos y nada un placer y muchísimas gracias a todos y a todas gracias 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 por ver el video.